Primera sesión de entrenamientos en el Stats de Los Ángeles de San Rafael del Atlético de Madrid. Una sesión que se ha caracterizado por las novedades del estreno del nuevo campo en el que los hombres de Diego Pablo Simeone se van a preparar concienciadamente para la temporada que se avecina. Además de la presencia de varios internacionales que se unen hoy al trabajo, entre ellos Felipe, Jiménez, Godín, Xavik, Oblak y Yannick Carrasco. Todos ellos estrenan hoy la pretemporada y a lo largo de 12 días, en 24 sesiones, todas ellas muy exigentes, el equipo se va a preparar de la mejor forma para la temporada que se avecina.